Y me preguntan que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí. Les dije que tu ausencia me ha hecho tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que tome la calma, que con los años pronto pasará. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño su corazón. Y te vi con él y de la mano, sus brazos te abrió y le correspondía. Después yo sentía que tu alma se iba dejándome a mí, sentía que moría. Y desde aquel rincón pude comprender que tu amor me amó. Descansa en paz en los brazos de tu señor.